que está involucrado en la prueba de audición. Las pruebas de audición implican una amplia gama de pruebas que puede realizar un audiólogo para diagnosticar la pérdida de audición. Aunque la mayoría de las personas reconocen cuando sufren pérdida de audición, a menudo no se dan cuenta de la gravedad del problema. La pérdida de audición se produce durante un periodo de años, y el cambio gradual dificulta la aceptación de muchas personas, cuando padecen una pérdida de audición grave. Los audiólogos están capacitados específicamente para diagnosticar y tratar problemas de audición. Llevan a cabo pruebas de audición a diario. Aunque muchos médicos de familia realizan pruebas de audición en su consultorio, Si usted es un adulto y tiene problemas de audición, una visita a un audiólogo es la mejor manera de recibir una evaluación precisa de su problema de audición. Hay una variedad de pruebas auditivas generales que los audiólogos pueden usar para realizar pruebas auditivas. Es posible que le pidan que use audífonos que emitan sonidos en diferentes frecuencias. También pueden observarte mientras llevas una conversación. Un audiólogo también puede mirar dentro de su oído como parte del proceso de prueba. Todas estas pruebas son importantes para determinar exactamente el nivel de pérdida auditiva que está sufriendo y la mejor manera de tratar el problema. Ocasionalmente, un audiólogo puede enviarlo a otro tipo de médico para que le hagan pruebas de audición. Un especialista en oído, nariz y garganta, Wendt, puede colaborar con el audiólogo para diagnosticar y tratar muchas afecciones. Trabajar con estos dos especialistas es a menudo la mejor manera de llegar a una conclusión firme sobre qué tipo de pérdida auditiva está sufriendo y la mejor manera de tratar el problema. Una vez que el audiólogo completa la prueba de audición, puede recetarle un audífono. Los audífonos se sientan dentro de la oreja o detrás de ella y amplifican el ruido. El uso de un audífono puede ser frustrante al principio. El ruido magnificado sonará diferente a los ruidos apagados a los que se ha acostumbrado. Es importante trabajar con su audiólogo cuando comience a usar un audífono por primera vez. Trabajar con un audiólogo experimentado puede hacer que la transición a usar un audífono sea lo más perfecta posible. Muchas personas descubren que deben probar varios estilos de audífonos antes de encontrar uno que sea cómodo y que proporcione un sonido de calidad. Un audiólogo le ayudará a navegar este problema.